Bien, tenemos que seguir con información ahora y nos referimos a un cierre de campaña. Sí, en este caso de Vilma Ripoll y Alejandro Bodart. Y la gente tiene la opción de poder elegir a los que decimos que es necesaria la unidad de la izquierda, que nuestro compromiso es ir por más unidad, que si pasamos agosto, nosotros nos comprometemos a avanzar planteando la necesidad de crear una alternativa de unidad que nos permita postularnos para gobernar. Y creemos que es una necesidad y por eso le decimos que nos acompañen. Y vamos contra el voto útil, que es el que le dicen a los trabajadores y a los sectores populares que votar a los de siempre les va a dar distintos resultados. Nosotros le decimos que no. Tenemos un mensaje también para el electorado porque hay mucha amenaza de robo de boletas el domingo y de prácticas antidemocráticas. Queremos decirles a todos que si eligen la lista 504 de la izquierda del Frente por el Socialismo y su boleta no está en el cuarto oscuro, que le exijan con el presidente de mesa que es su derecho. Nosotros tenemos muchas expectativas porque vemos mucha bronca, por un lado, contra el ajuste del gobierno que está dejando un tendal de despidos. Hay hambre, hay hambre en nuestro país. Hay hambre en la capital federal, en la zona sur. Hay hambre desde ya en muchos lugares. La desocupación crece. Por lo tanto, creemos que va a haber un castigo al gobierno. Ahora nosotros le queremos decir bien claro a la gente, el voto útil para castigar no es la gente que ya gobernó y no solucionó los problemas. Si se quiere un verdadero voto útil, está izquierda al frente. Porque nosotros no tenemos nada que ver con las corporaciones que se enriquecen. Nosotros tenemos las manos libres para aplicar medidas que solucionen los problemas afectando ganancias de los empresarios que se han enriquecido estos años. Queremos 6 horas de trabajo para que trabajen todos. Hoy las 6 horas son como las 8 horas hace 100 años. Es la única forma de que no haya un 30% de desocupados. Y queremos un salario de 25.000 pesos, que es posible si afectamos intereses. La Iglesia Católica se lleva 32.000 millones de pesos por año en subsidios. Hay corporaciones que no pagan nada, como las megamineras. La renta financiera, la timba que destruye el empleo, no paga nada en este país. Hay plata de sobra si se afectan intereses. Nosotros queremos solucionar los problemas de la gente. Izquierda al frente llegó para quedarse. Somos conscientes que una unidad mayor permitiría tener más fuerza. Por eso, como han dicho acá las compañeras, nuestro compromiso es que si se fortalece izquierda al frente, nosotros vamos por más unidad. Vamos a romper el sectarismo de algunos compañeros que se quedan en la chiquita. Nosotros queremos que la izquierda sea parte de los debates grandes de este país. Es la única que plantea salida. Y tiene que estar en las cámaras, pero también se tiene que preparar para dar batalla por gobernar. Y esa es la responsabilidad que nosotros asumimos frente al pueblo. Vamos a batallar por más y mejor unidad para presentar una alternativa fuerte. Ahora, le decimos a toda la gente que nosotros llamamos a que nos apoyen, porque el voto útil para nosotros es votar diputados que no trancen, diputados que vivan de su sueldo, diputados que no entreguen un voto a cambio de un puesto. De un puesto en el Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires. Que defiendan a los pibes en los barrios de políticos como Bullrich. Que dicen que está contento porque un metro cuadrado de cemento es más y porque un pibe preso es más. Para nosotros no es así. Entonces... ¡Gracias!